Acompañar el trabajo que está haciendo Víctor y todo su equipo. Hemos también venido con el Ministro de Desarrollo Social, hay diputados también de la sección acompañándonos, recorriendo y estando, ¿no? Yo siempre digo que gobernar es hacer y estar, y es lindo venir a lugares como estos. Este año hicimos un gran trabajo con los hogares, la provincia pagó por primera vez en mucho tiempo al día, aumentó 100% los recursos que le destinamos a estos lugares, y bueno, después eso se ve, ¿no? Se ve sobre todo cuando uno ve bien a los chicos, que es lo más importante. Y compartir un rato con ellos como lo hicieron, junto a los Reyes Magos. La verdad que es lindo, porque es lindo ver las caritas cuando ven a los Reyes con los regalos, ver la ilusión, es lindo seguir fomentando que crean, y bueno, que esta es una fecha cuando uno ve a los chicos contentos, uno se pone contento. Así que, bueno, muy felices de esto y también de todo el trabajo que se está haciendo, veníamos hablando con el Intendente, el trabajo de la Ruta 7, que es un compromiso que tomó el Presidente y que está cumpliendo, y es muy bueno para, no solo para Chacabuco, sino para la provincia, el trabajo que está haciendo el Intendente con los fondos provinciales de calles que permiten un mejor acceso a los barrios, barrios que estaban postergados durante muchos años, y el hospital, ¿no? Finalmente llegó la obra del ala de internación, también 28 años más esperando que se termine, que finalmente esa obra se lleve adelante, la guardia, así que bueno, también se nota el compromiso del Intendente que como buen médico le prestó atención al hospital. Y hoy con una ambulancia también. Sí, le acabamos de dejar una ambulancia que la manda el Presidente, nosotros solo la entregamos, pero bueno, sirve también para mostrar que estamos preocupados para que cuando a alguien le pasa algo necesite un traslado, sepa que tiene una ambulancia de primera calidad para trasladarse. Hablando ya de preocupaciones, ¿no? Para los vecinos, el tema seguridad siempre está presente. En Chacabuco se ha creado la policía local de prevención, la primera camada. ¿Qué política se tiene con respecto a ella en la provincia de cara al futuro? Bueno, nosotros queremos que gradualmente vaya unificándose con la comunal, que no haya tantas policías distintas, que asuman responsabilidades claras y también ir trabajando en lo más importante que es tener un policía que tenga todo lo que necesita para trabajar, ¿no? No solamente que sea honesto y separar a aquellos que conviven con el delito, sino también que tengan el chaleco que los proteja, que tengan el armamento necesario, que tengan los patrulleros, que tengan todos los elementos que les permiten trabajar como corresponde. Así que, bueno, de a poco vamos lograndolo. Ya terminó el año 2016. Cuando arrancamos el año, uno de cada tres policías solo tenía chalecos. Ahora estamos cerca de llegar a la totalidad de los policías que están en la calle con una buena respuesta. Última pregunta. ¿Podrá hacer algo usted a través de la gobernación en favor del tren a retiro que hace seis meses en Chacabuco y localidades intermedia carecen de ese servicio? Que es lamentable porque es útil para la gente en poca condición económica y no puede viajar el colectivo, que es muy caro. Lo sé, lo sé. Nosotros suspendimos el servicio porque no reunía las condiciones de seguridad. No vamos a dejar que nadie se suba a un tren en la provincia sin garantizar las condiciones de seguridad adecuadas. Esa es la prioridad. Pero estamos trabajando tanto desde Nación como de provincia para que eso funcione mejor.